Música Eduardo, me acosté, hecha mierda, muerta, muerta, desolada y al día siguiente me desperté y era vikinga y como que fui a hacerme el peinado vikinga y me puse los tatuajes y así como, vamos cachai, aquí estoy, vamos a pelear pero que critiquen los pacientes o las fundaciones eso no estaba dentro de mi radar, cachai entonces fue sorpresivo no me vas a venir a arrebatar mi vida, no voy a permitir que dañes de esa manera a mi marido y a mis hijos y a mi hermana y a mi familia no, mujeres que se les cae el pelo y que tienen que enfrentar una sala de clases donde muchas veces se les pide porque un hombre pelado da lo mismo pero una mujer pelada es tema y abandoné completamente mi ego dije, me voy a ver fea, horrible, hinchada pelada, sin ceja da lo mismo encuentro que la causa es tan importante repeser y decir a la tasa del examen que, filo, ¿qué me importa? yo no gané plata con el documental yo no vendí el documental a TN el pago es la satisfacción de decir fui aporte, hice algo nunca fue mi intención lucrar qué tontera cuando me amarillé, ponte tú porque leí ese comentario en redes sociales o qué tonta cuando me peleé con no sé quién y me dijo esto y yo así como rencorosa qué pérdida de tiempo tiene uno y en ese minuto cuando estás así desnuda frente a la muerte a punto de caer decir, nada de eso importa muy bien como veíamos en esta presentación de esta noche de buenas noches a todos estamos felices de poder tener acá en nuestro estudio a Claudia Conserva un aplauso grande para ti Claudia que rico tenerte muchas gracias por la invitación feliz de estar acá hace tanto tiempo que no venía a TVN ¿cuánto tiempo que no venías a TVN? no sé habrán sido como 10 años una cosa así ah mira, mucho rato no sé, yo perdí la noción del tiempo la noción del tiempo pero va a pasar ahora pueden ser 5 capaz no por si vaya, claro Claudia, bueno aquí la vimos en Brava hemos sabido tu batalla tu lucha tu avance primero que bueno verte bien verte así de compuesta de feliz se te ve así también en tu programa Claudia Conversa sí así que se te nota que estás como en un lindo momento estoy feliz después de esta situación estoy viviendo desde la alegría parezco hasta media lesa a ratos porque me río por todo gozo todo así como ya, pero si no es tan entretenido es que es muy entretenido digo ¿cachai? así como sí me cambió completamente la vida 100% no un poco te da esta esta reflexión de que hay cosas que son cotidianas que son que de pronto tan cotidianas no las terminamos de valorar que adquieren una nueva dimensión o sea Eduardo desde ducharme porque yo acá tengo una cicatriz no sé si se ve ahí se ve acá yo tenía un catéter adentro conectado a una arteria oh y cuando tenía el catéter decía y nunca valoré ducharme y poder así como pasarte cachai como la esponja y no tener nada oh y ahora me ducho y me alegro tanto de poder ducharme porque me saqué el catéter desde comer desde poder hacer ejercicio mira suena súper cliché pero observar a mi perro tengo un gato que llegó a mi casa en la época del cáncer y se aguachó ahí catzo lo miro miro la relación entre ellos me entretengo mirando las plantas de las cosas sencillas de probar los sabores de estar muy consciente he hecho un trabajo he leído mucho y he hecho un trabajo donde estoy experimentando mucho con mi con mi con mi forma de ser con mi forma de sentir cachai entonces me pruebo me pongo en situaciones distintas probé ser vegana a ver que pasaba con mi cuerpo ya después no pasó nada entonces volví a ser carnivora o sea nada ni positivo ni negativo no po nada pero nada estoy muy entretenida descubriéndome cachai si totalmente probándome ahora todas estas experiencias me imagino que que son posteriores a a a a lo del cáncer algo de eso está en aquello que veo sobre la mesa que entiendo que esto es atención ahí está por primera vez la vemos es el libro Brava si este libro se llama Brava lo que aprendí de la enfermedad que es un libro donde relato y cuento por todo el proceso que viví que fue el infierno mismo pero es más esperanzador es más luminoso porque bueno acá este mismo canal transmitió el documental Brava que fue un docu súper crudo súper fuerte acá cuando yo escribí este libro yo ya sabía que no me iba a morir a corto plazo entonces ya empezaba a tener y a ver alguna cosa buena de esta terrible experiencia yo me negué yo dije yo nada bueno voy a sacar de acá esto es como es lo peor es decir extraordinaria esta mierda no si y nada yo no creía en esa gente que decía como después de la experiencia como vi la luz ¿cachai? soy más feliz mire que luz decía yo si esto es horrible es lo peor pero acá cuando ya empecé a escribir el libro empecé a notar algunos cambios y cosas súper buenas que había aprendido producto de la enfermedad que pena que uno tenga que estar al borde de la cornisa para aprender estas cosas pero es así parece me soplaron que en las últimas páginas del libro mencionas que el pollo quizás no lo va a leer yo creo que no lo va a leer ¿por qué? porque no quedó hasta acá no estaba no contigo digamos no del tema claro basta me dice Claudia basta para porque en el documental que todos vimos por supuesto a través de TVN como muy bien lo decías se nota que él no estaba tan a favor de la idea de hacerlo ¿lo mismo pasa con el libro? o sea en el documental no es que no estaba tan a favor no estaba a favor no estaba de acuerdo no quería y yo ahora hago el ejercicio al revés y yo tampoco hubiese querido que él se grabara si hubiese sido el del cáncer tenía toda la razón pero no me arrepiento ¿cachai? en el caso del libro ya como no consideré y no tomé en cuenta lo que me decían mis hijos lo que me decía el pollo como que ahora me dice vaya a ser igual lo que quería entonces ¿para qué me preguntáis? como que siente pobre pero es que le digo pollo es tan grande la fuerza que tengo es tan importante mi mensaje que perdóname por no hacerte caso a ti y no respetar digamos la decisión de la familia de que fue exponerme pero creo que el mensaje es tan potente es tan importante como comunicadora le digo necesito que todo el mundo sepa que un examen a tiempo si te puede salvar la niña ¿cachai? entonces me entienden y me dejan y yo creo que él no va a leer el libro porque lo pasó tan mal mi familia el cáncer bueno el cáncer es un tema que lo has vivido tú que lo ha vivido un montón de gente y es un drama familiar entonces yo creo que la familia quizás lo pasa incluso más mal que el mismo paciente el dolor de la impotencia de no poder ayudarte a a a solucionar a salir de esto es tremenda entonces yo creo que él está chato me dice por favor cerremos el ciclo y sigamos adelante yo digo sí de más que sí pero yo tengo que hacer este tipo de cosas porque para mí es importante yo me sentiría mal conmigo me sentiría una irresponsable de haberme quedado calladita y haberlo vivido así como como si nada hubiese pasado o con con la foto en Instagram no más sentí que tenía que hacer algo más eso es difícil de entender para aquellos que no tienen esa esa motivación del comunicador de la la responsabilidad que es con la historia que te toca enfrentar lo que te toca vivir para bien o para mal y de alguna manera canalizarlo a través del trabajo que uno hace del oficio para mí fue muy importante y eso que no partió ni el libro ni el docu no partí yo diciendo voy a hacer esto voy a registrar esto pero cuando tuve mucho tiempo a ciegas sin saber si vivía o no el cáncer era muy agresivo y las quimioterapias eran muy seguidas y fue hubo que actuar muy rápidamente porque era un tipo de cáncer triple negativo que es menos habitual es menos común y es dentro de los cánceres como el más agresivo entonces fue como de un día para otro me vi así como con un catéter con el pelo corto y en quimioterapia yo decía si la semana pasada estaba feliz no tenía nada y fui a hacerme los exámenes contenta para salir del cacho y ahora ¿qué pasó? ¿en qué minuto? sin antecedentes sin antecedentes sin sentirme mal sin una pelota que yo dijera hoy tenía una cosa nada por eso me pareció que mi mensaje era demasiado importante porque el cáncer no se puede prevenir tampoco es terrible lo que voy a decir pero no se puede prevenir uno puede tener mejores o peores hábitos hay una persona que come mal que se alimenta mal que fuma como chimenea que toma como condenado probablemente se expone a un montón de enfermedades y entre esas a lo mejor su cuerpo está más propenso a desarrollar cáncer pero yo durante el cáncer uno empieza a conversar con gente que tiene cáncer y me encontré con mujeres así que me decían no yo soy porque tu profesora de spinning y nunca en mi vida he tomado nunca he fumado y me alimento súper sano y tenía el mismo cáncer mío no hay nada que uno pueda hacer para prevenirlo pero si te recomiendan que los buenos hábitos te ayudan digamos a tener una mejor calidad de vida y que podrían evitarlo en el docu se deja muy claro cómo es ese proceso en que tú te enteras de cáncer y entre ellos una participación especial de tu hermana que va contigo y te acompaña en ese minuto más allá de lo que dijo en el documental es lo que habló con nosotros hola como están todos por allá un saludo a eduardito a mi hermana te mando un beso a mi persona favorita que eres ridícula mi compañera de travesuras y de humor con la claudia nos conectamos mucho con eso sin ir más lejos recuerdo ahora una vez que me dejaron entrar a una resonancia como súper importante que se tenía que hacer con el tema al cáncer a ver en qué vive si se había como ramificado y entramos juntas y la meten como una máquina como esa del exorcista cuando meten a Linda Blair a Reagan se llamaban el exorcista y lo único como la instrucción por favor era que no se moviera y entonces metieron a la claudia y yo la empiezo a ver que se le movía la guata así como así como y dije oh está llorando y me pongo a llorar yo a mares afuera y le agarro como una patita y más se le movía el estómago entonces se la solté dije a lo mejor le da más pena que yo se la esté tocando ya yo llorando así ya así pero de frente y la sacan y esta ridícula estaba con ataque de risa y me dice como ah estaba ahí llorando y así como sí y ella estuvo todo el rato con ataque de risa adentro de la máquina y así absurda eres Claudia Marcela pero te amo por eso te mando un beso cariños a todos chao ay tan chica chica ella es muy lesa esta Francesca me hace reír tanto se nota que usted tiene una onda muy digo un pinche se notaba en el documental se nota aquí pero que imagínate o sea hacerte una resonancia eso fue para ver si y como estaba el cerebro ¿cachai? ese era el sentido ese era el sentido esa resonancia entonces te ponen y no podés mover ni una pestaña o sea el gallo te pide por favor y me dejaron entrar con ella pero ella como que me tocó el pie algo me tocó y yo para mí la Fran es irresistible no me aguanto la risa nos reímos a mares pero muy desubicadamente o sea a ella hace poco le hicieron una endoscopía y pidió que se la hicieran sin anestesia mira que es lesa más grande ¿por qué? porque le da miedo a la anestesia prefería ella como bancarse la cuestión y yo la grabé y te juro que nos revolcábamos de la risa yo lloraba de la risa y los médicos como que nos miraban y no entendían y decían como esta gente se ríe no es gracioso le duele y la Fran así como con el tubo en la boca y llorábamos de la risa tenemos mucha complicidad ella me hizo reír mucho durante este año de enfermedad digamos que hace muy bien oye que hace bien que hace muy bien reírse sí ella me hacía muy bien me hace muy bien me sí no reí no voy a no voy a ahondar más pero es una persona que nos reímos en momentos muy que no corresponden tú contabas que cuando comenzaste a hacer estos registros había no tenías certeza si qué iba a pasar contigo qué ventana de tiempo te quedabas si esto era más agresivo o que seguías o sea no había una claridad respecto a a tu diagnóstico o sea a tu devenir y sin embargo empezaste a grabarte ¿en qué momento sentiste que esto que empezabas a grabar podía convertirse en algo más que un mero registro como el que uno hace vernáculamente con el celular en cualquier lugar? yo creo que eso fue creo yo después como de cuatro meses cuando te toca un examen que es un examen donde es súper es un examen horrible porque en el fondo es un examen donde te dicen si el tratamiento está funcionando o no ¿cachai? y donde yo le decía al oncólogo pero a ver este examen quiere decir que podría esto agrandarse podría estar igual o podría desaparecer sí yo decía yo quiero que me diga que va a desaparecer o que se paró o que te diga sí lo más probable es que pero de verdad le decía tú creí que se puede agrandar es una posibilidad porque los médicos no te pueden garantizar nada entonces yo cuando agendé ese examen yo me me vine abajo emocionalmente me derrumbé y cuando resultó bien el examen y me dijeron ¿sabéis qué? todo este tiempo de quimioterapia está funcionando y está reaccionando el tumor digamos está un poco más chico ya queda poco y fue así un alivio y ahí dije tiene sentido poder hacer con esto algo importante y compartir esta experiencia porque si no hubiese sido así y yo me hubiese muerto el pollo habría quedado con las imágenes y y él jamás las habría hecho nada o sea yo creo que jamás las habría visto tampoco debe ser muy fuerte muy cruel entonces yo dije no, no, no yo tengo que yo me sentí así como que tenía que hacer algo algo que remesiera algo algo fuerte quería y además quería uno movilizar gente dije acá el mensaje tiene que llegar para que la gente sepa que el cáncer no te das solamente por genética ni por la cuestión de de la pelota que uno siente algo no siempre hay que hacerse el examen una vez al año por lo menos uno dos dije es tan terrible para la familia que yo necesito que el marido de la señora que tiene cáncer ponte tú le tenga paciencia porque uno un día está contenta otro día está triste otro día está ahí tirada yo me pasé como tres meses llorando en la cama así después que me dijeron que iba a vivir en vez de agarrar fuerza y ponerme contenta fue como así me vine abajo y todos me decían pero tenés que estar contenta si te está haciendo efecto pero me había gastado tanta energía y tanta fuerza le había puesto todo le puse todo los primeros cuatro meses que me bajé del mundo y solo me concentré en una rutina de mi cuerpo mi mente que después cuando me dijeron está funcionando me di el permiso de derrumbarme y llorar tres meses en cama o cuatro meses que pasé llorando pero pero ahí tenía la idea entonces yo dije que digamos es súper válido si dije que es vulnerable un ratito que paciencia tiene que tener la familia para bancarse a una persona con cáncer y eso quiero transmitirlo también y lo otro que me pasó es que dije cuántas veces me tocó en la vida entrevistar gente con cáncer mujeres con cáncer de mama y me conmovía en su historia pero ya no dimensionaba el drama que es tener cáncer nunca me di cuenta de lo terrible entonces yo dije yo quiero yo quiero que todo el mundo sepa que todas las personas que han vivido esta enfermedad son unos sobrevivientes y que son personas especiales que han luchado y que han sufrido mucho quería homenajear a todos los pacientes eso intenté se logró no se logró ¿te llamó la atención las críticas? eso pero ¿te llamó la atención de dónde venían esas? porque hubo bueno mucha gente que aplaudió mucha gente que evidentemente entendió el mensaje que tú querías transmitir pero para otras personas y particularmente para un mundo desde la misma enfermedad hubo una crítica y salió a especular de por qué se decía una batalla ¿cómo tomaste tú eso? fue sorpresivo no las críticas porque yo estaba preparada para las críticas dije esto es heavy lo que estoy haciendo es heavy de hecho el ejecutivo Roberto fue a mi casa Roberto Sistema Ejecutivo TVN una semana antes y me dijo Claudia ¿estás segura? me dice porque vi el capítulo que va a salir y es fuerte ¿estás segura de lo que estás haciendo? y el pollo como que le dijo pero Roberto ¿por qué estoy preguntando eso? le dijo no porque es muy heavy le dije estoy muy segura y muy preparada psicológicamente para lo que se venga y muy contenta que TVN a través de su pantalla muestre mi trabajo lo que yo hice lo que quiero exponer entonces barajé para variar mira si la vida es muy lisa yo soy súper controladora era muy controladora entonces yo me imaginé dije ya me van a criticar el documental puede ser que lo critiquen por esto por esto otro por aquí por allá te pusiste lo de escenario así dije que pero que te critiquen los pacientes o las fundaciones eso no estaba dentro de mi radar ¿cachai? entonces fue sorpresivo fue sorpresivo porque yo lo único que quería en el caso de los pacientes era abrazarlo a través de esto mostrar el sufrimiento y resulta que muchos dijeron que era morboso que había como una hiper dramatización y yo encontré que mi caso lo que se ve es súper real pero yo yo he hablado con otra gente y es peor entonces yo decía que raro porque entonces que cáncer o que tratamientos bueno todos los tratamientos son distintos hay gente que tiene quimias orales hay gente que aguanta mejor peor pero yo encuentro que dentro del infierno hay infierno escuchado de gente que lo pasa muy mal entonces por qué hablar de una hiper dramatización pero bueno lo respeto estará bien ignoro yo en qué minuto hiper dramatice no fue la intención yo quería hacerle una reverencia abrazarlos ¿cachai? y por otro lado saltan las fundaciones que hacen un trabajo maravilloso con los pacientes mira cuestionando que el cáncer se aborda no se pelea no se lucha y yo no tenía idea Eduardo y digo ¿qué pasó aquí? o sea a ver no si y la fundación era no sé cuánto firmando cartas en el diario como estamos en una campaña hace años para eliminar el término luchar y yo si tú me preguntás hoy día y con todo respeto a las fundaciones que yo de verdad repito de hecho yo ahora estoy colaborando con una fundación porque lo que lo que se venda de este libro va a una fundación que se llama Tiempo de Dar perfecto el trabajo con todo respeto a las fundaciones si a mí tú me preguntás tengo cáncer yo te digo amigo todo vale haz lo que tengas que hacer para salvarte o sea yo me volví loca y le pedí permiso o sea caché que yo cuerda yo no salía de esto eso me imaginé yo yo dije tengo que enloquecer y ya he sido cuerda toda mi vida así que ahora que estoy al borde de la muerte ahí voy a dar permiso para volverme loca y enloquecí y mi familia me miraban todos rasgos y le dije espérenme yo necesito hacer esto para dar la pelea voy a volver o voy a intentar volver pero cuerda no me lo hago entonces me creí vikinga pero no es que yo dije ah voy a abordarlo como vikinga como guerrera correcto Eduardo me acosté hecha mierda muerta muerta desolada y al día siguiente me desperté y era vikinga y como que fui a hacerme el peinado vikinga y me puse los tatuajes todo y así como vamos caché aquí estoy vamos a pelear y me ponía los audífonos en cada quimioterapia y ponía la música de vikingos de la serie que es una música así como muy épica a todo cerdo la ponía a todo chancho me tapaba porque me ponía en hielo en las manos y en los pies para que no quedara con secuelas de neuropatía que después me concentraba y ahí me iba para adentro y empezaba en mi caballo creo que estoy loca pero si estaba loca mi caballo blanco a dar órdenes vamos ganglio abramos las compuertas ahora hoy empezaba a entrar la quimio porque yo le decía a la enfermera avísame cuando empiece células protéjanse con los escudos porque yo ya había dado instrucciones a todo mi cuerpo cómo teníamos que enfrentar cada quimioterapia ¿cachai? sentinelas no sé qué y tenía todo un cuento así y salía y después llegaba a mi casa y empezaba a meditar a ver cómo nos fue vamos felicitemos al catéter que no se tapó todo mi cuerpo felicita el catéter a todas las células una fantasía de niña bravo catéter la hernia que tenía una hernia que tenía de antes se sumó a mi bando y no me está molestando no me está jodiendo la pita ahora le hablé le dije te quedas ahí después no es tema ahora el cáncer más importa aplauso para la para la hernia estuvieron increíbles los sentinelas los guardias las células no sé qué y así y durante todas las quimio le di instrucciones así a mi cuerpo como una guerrera y yo me visualizaba así a mi me resultó eso quizás mi personalidad eligió eso y me agarré de eso quizás a otra persona yo leía una entrevista a Daniela Romo que también tuvo cáncer y ella dijo abracé la enfermedad y la quise y la amé y era no sé la curruqué y le hice cariño yo decía que increíble porque lo mío fue como todo lo contrario o sea fue no me vas a venir a arrebatar la o sea mi vida no voy a permitir que dañes de esa manera a mi marido y a mis hijos y a mi hermana y a mi familia no con eso no te metas y ¿cachai? y otra gente los psicólogos que te recomiendan ayuda psicológica cosa que yo no tomé bueno si te diste el permiso para estar loca era entonces pareciera ser que es importante cuando les pidan o les ofrezcan te ofrecen ayuda psicológica a toda la familia entonces parece que ahí es cuando te van guiando de cómo enfrentarlo porque hay gente que no sabe cómo enfrentarlo y te van hablando de abordar ¿cachai? de tener paciencia de no achacarte de no creer que porque lloras mucho o estás muy triste esto se va a agrandar por ejemplo que es un miedo que uno tiene uno cree que tiene que estar siempre fuerte mi método yo lo mantengo y el consejo si fuese un pariente mío que le da esto y todo le diría amigo dale con todo ¿te viniste a revisar redes sociales en ese después de el estrenado digamos pero sí sé que mucha gente hizo cadenas de oración por mí mucha gente rezaba por mí porque me lo comentaban el pollo me aisló y se lo agradezco porque entendió que esta vikinga tenía que estar solo para ella un frente a la vez sí totalmente y él era mi guardián entonces que no me llegaran problemas ni cosas ni atados que el programa que no sé qué me blindó me blindó tú lo planteas desde la necesidad de poder colaborar con tu propia experiencia de enfrentar vivir abrazar como usted le quiere decir el cáncer y si bien hubo estas críticas que mencionamos también hubo mucha gente que celebró y aplaudió esta iniciativa de hecho mira lo siguiente me moviste mi corazón Claudia gracias por esto y gracias por tu generosidad te ves fantástica somos muchas las que luchamos contra esta enfermedad pero damos la lucha hasta el final mucho éxito Claudia una decisión muy valiente en documentar en documentar este proceso tan difícil sin duda servirá a muchas familias que enfrentan esta enfermedad mucha fuerza recién vi tu documental gracias por compartir y así muchos entenderán cómo se vive y lo fundamental el apoyo de la familia y de tu marido eso es maravilloso soy una sobreviviente de un linfoma de Hodgkin en grado 4 apoyo completamente esta serie como bien tú dices Claudia yo me morí y si uno se muere claro que se muere y además el mundo a tu alrededor no sabe cómo actuar gracias una vez más por tu testimonio Claudia Claudia hermosa gracias mil gracias por compartir esta experiencia realmente eres una vikinga y tu familia maravillosa a cuántas personas que están pasando por una enfermedad tan devastadora como el cáncer les sirve saber que no son los únicos y que el dolor incertidumbre la pena angustia lo viven de igual manera independiente de la condición social o el género mucha buena energía para todos los que sufren con esta enfermedad es un pequeño barrio de comentarios de gente que fue impactada por tu mensaje si me pasó que que después de que salió el documental y pasa todo esto yo igual estaba contenta porque dije no importa que me hayan criticado los pacientes o las fundaciones me da gusto prender por ejemplo el matinal y ver que estaban hablando del tema dije bien bien no importa no importa vamos que se hable que la gente sepa y que se debata cómo se aborda o no se aborda cómo se trata todo qué pasa con la gente de regiones cómo está el sistema de salud qué tan rápido uno se puede atender o no qué pasa si es tan diferente en una clínica privada que en un hospital para mí era importante el debate y poner el tema y entendí que muchas de las críticas también y esto soy súper honesta no eran personales no eran así a mi persona no eran tú Claudia algunas probablemente sí pero la mayoría era la impotencia de la rabia que puede sentir un ser humano de no tener acceso para darle el tratamiento a su hijo a su mamá con la rapidez quizás que yo lo tuve ¿cachai? dentro del infierno que yo viví creo que fue un infierno con amor porque yo tenía mi marido a mí me ama y me lo ha dicho no solo con el cáncer toda la vida pero me ama me ama mis hijos me adoran estuve rodeada de puro amor y mamá remate tenía un seguro entonces el gasto que cuesta el tratamiento no era tema ¿cachai? entonces viví todo esto desde esa vereda y siempre durante cuando entrenaba y todas esas cosas yo decía perdón la expresión pero esta hueá es lo peor y yo lo estoy viviendo con todo el amor del mundo y con una casa calentita y viviendo pajaritos y no tengo que ir a trabajar y decía que es terrible de ser hombres que abandonan a sus mujeres porque fama ¿cachai? es terrible mujeres que tienen problemas con sus hijos mujeres que no tienen los recursos que no tienen que las acompañe que las traslade mujeres que tienen que seguir trabajando mujeres que se les cae el pelo y que tienen que enfrentar una sala de clases donde muchas veces se les pide porque un hombre pelado da lo mismo pero una mujer pelada es tema y se les pide oye ¿por qué no te pones un gorrito una cosita así un pañuelo o algo porque igual es fuerte oye decía yo que injusto porque es como que te castigaran además uno ya está en lo peor sufriéndolo todo y más encima que la sociedad te castigue y como que el tema no se hable mucho de cáncer porque nadie quiere hablar de cáncer ni de muerte ni de muerte pero me pareció yo dije no hay que hablarlo y hay que mostrarlo y abandoné completamente mi ego dije me voy a ver fea horrible hinchada pelada sin ceja me da lo mismo encuentro que la causa es tan importante es repeser y decir antes de hacer el examen que filo ¿qué me importa? ¿qué me importa? decía yo si mi recompensa es saber que alguien se fue a hacer el examen por mí y eso llegó ¿cachai? y la emoción de saber de gente que me ha escrito que me dice me fui a hacer el examen Claudia y tenía cáncer y lo lo pillaron a tiempo la emoción de el pollo decirme Claudia toma llamado para ti ¿quién es? aló hola Claudia soy el oncólogo tanto tanto una señora te quiere hablar Claudita me decía estoy feliz porque me pillaron el cáncer porque vi su documental y vine a hacérmelo pero estoy contenta porque me dice el doctor que lo pillaron a tiempo y yo decía esta señora ¿por qué me llama a mí a través del oncólogo? y está contenta porque va a poder hacerse su tratamiento porque tiene un buen pronóstico claro entonces eso hoy yo decía valió toda la pena valió toda la pena que me importan las críticas y Eduardo no me importa nada si eso es lo mejor de todo pero te dolió alguna se decía que habían ganado una cantidad de millones por la venta del documental o que están lucrando incluso con la enfermedad ese fue un tema que yo no tenía tanta conciencia hasta que un compañero de trabajo Patricio Sotomayor no sé si lo conoces Pato Sotomayor hablando el otro día me dice bueno sí porque no sé qué y el docu y tú ganaste en el plata le digo Pato yo no él te lo dijo dándolo por hecho entonces le dije Pato yo no yo no gané plata con el documental yo no vendí el documental a TVN le dice ya Claudia si todo el mundo sabe Pato de qué me estás hablando de verdad tú creís le dije eso o sea me dijo no es que lo crea estaba 100% convencido y se habla me dice que cobraste 400 millones o sea 100 millones 50 millones le dije Pato no es verdad me dijo es que entonces deberías aclararlo le dije ¿tú creí? sí me dijo porque todo el mundo cree que poco menos que me dice millonaria costa la enfermedad lo creo con la enfermedad ¿cachai? y que me agradezco la pregunta porque qué bueno que aquí mismo en TVN puedo decirlo a mí no me gusta mucho desmentir cosas en general claro eso ha sido toda mi carrera ¿cachai? nunca salgo a desmentir el atado porque si no encuentro que no vale la pena y no no corresponde pero en este caso creo que es bueno que la gente sepa que existen coproducciones yo me grabé en un celular malo quebrado con problemas de audio cuando yo tenía todo el material y todas las horas de grabación que fueron muchas horas dije como ya voy a empezar le dije a la frana mi hermana editemos algo ayúdame ven a las dos así como ya corta aquí no el audio no sé qué y un día me encuentro con Roberto este ejecutivo de TVN y le digo como está y no sé qué y le digo Roberto mira tengo estas imágenes que grabé cuando estaba enferma y quiero hacer algo pero no no me da estoy preocupada de recuperarme ya en la última etapa y él me dice ¿sabéis qué? déjame darle una vuelta porque TVN tiene una misión canal y para TVN si es importante poder aportar y poder transmitir un mensaje como el que tú me estás planteando sobre todo después de una pandemia donde muchas mujeres dejaron de hacerse el examen ¿cachai? entonces déjame ver cómo podemos hacerlo y yo le agradezco a TVN con el alma que haya puesto personas a trabajar con esta esas imágenes yo pasé las imágenes y la Paula Ovalle que la amo tremenda editora de Docu Realidad empezó a darle forma a esto porque eran puras imágenes así y los técnicos de TVN que son unos secos arreglando unos audios poniendo subtítulos tratando de mejorar imágenes que eran un desastre y sale esto y eso para mí el pago es la satisfacción de decir fui aporte hice algo nunca fue mi intención lucrar yo afortunadamente no necesito lucrar con una enfermedad ni mostrarme así ni echarme a toda mi familia encima para ganar unas lucas entiendo que hay gente porque tuve islas no sé por las plataformas yo me he visto todos los documentales de Val Kilmer de un montón de estrellas de Hollywood yo me imagino me imagino no lo sé que quizás si le pagó esa plataforma por tener ese documental estamos hablando estrellas mundiales pero aún así yo digo que tiene que este gallo cobre si a través de su testimonio por ejemplo Val Kilmer que habla como por acá que tiene un cáncer está generando conciencia en la sociedad a mí no me da lata eso no fue mi caso y ahora que saqué el libro entonces que lo lancé hace súper poco me llamó la atención sale el viernes a la venta el primero sí ahora está en pre-venta y yo dije ya ok tengo que ayudar con algo concreto y una de las cosas que tengo acá grabado Eduardo es que alguna vez que muchas veces un par de veces me fui a hacer la quimioterapia y escuchaba el llanto de los niños gritar lloraba 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 niños con cáncer veía los dibujitos en la sala donde las enfermeras que son un amor los tratan de distraer que hagan dibujo y cosas y yo dije yo soy una pailona vieja que puedo hacer esto sola porque no te dejan entrar con nadie por una cosa de de seguridad por la pandemia por todo eso uno entra solo a hacerse la quimio son cuatro horas conectados ahí con el catéter pero a los niños si los dejan entrar con un familiar y yo decía que terrible debe ser no tener los recursos porque especialistas no hay en todas las regiones solo en algunos hospitales de algunas regiones hay especialistas en cáncer y la maquinaria y todo el aparataje de la quimio no todos tienen acceso que terrible sería que un niño viniera a hacerse una quimioterapia y la mamá no pueda porque no puede costear el transporte no tiene donde quedarse no tiene como costear la comida yo dije tengo que hacer algo para poder ayudar a que esos niños tengan alguien que los acompañe el papá la mamá o algún pariente alguien que les dé la mano cuando te pinchan y te empiezan tras la quimio y te sentís mal y te duele y empecé a buscar fundaciones 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 y afortunadamente me di cuenta que muchas fundaciones siempre necesitan pero hay varias que tienen hartos auspicios y empresas que disponen de recursos entonces dije voy a buscar una fundación que era el mismo objetivo mío digamos de financiar y todo costear y ayudar sobre todo a niños y que no tenga que no tenga tantos auspiciadores no sea tan conocida y encontré tiempo de dar que justamente fue perfecto y entonces lo que le digo a la gente que por la compra de este libro vamos a estar ayudando yo ignoro cuánto se puede recaudar yo nunca he escrito un libro Eduardo pero si quiero ayudar y si por eso voy a ponerle todo el color y aunque me escriban lo que me escriban me da lo mismo yo quiero ayudar y quiero poder costear digamos aunque sea tres papás cuatro papás diez papás cien papás lo que sea para lo que alcance para que puedan estar acompañados encuentro que eso es algo concreto una ayuda importante saludemos a otro de los protagonistas de esta historia Juan Carlos Valdivia hola Claudia hola Eduardo estoy mandando este video básicamente para confirmar y decir nuevamente lo mucho que admiro a Claudia admiro por su valentía su atrevimiento la forma de enfrentar la vida como es conmigo con su familia con sus hijos con todo su entorno lo preocupa que es por los demás el nivel de conciencia que tiene y la etapa que está viviendo ahora de mucha madurez sensatez tranquilidad así que nada estoy orgulloso de ti te mando un abrazo tú sabes cuánto te amo lo mucho que te quiero y nada nuevamente quiero insistir en el reconocimiento al duro trabajo que tuviste hace muy poco y cómo lograste salir adelante te amo ay que llico si es un llico a él yo le haría un monumento te juro merece un monumento imagínate siempre ahí al lado él quería dejar de trabajar le dije oye por favor vuelve a trabajar esto va para largo o sea no es que me voy a mejorar voy a agachar algo luego te va a ser bien escuchar otras historias no me decía yo quiero quedarme todo el día cuidándote pero pues yo de verdad vuelve a mi hijo le dije lo mismo sigan sus vidas por favor váyanse júntense con gente y no nos vemos por el vidrio ya para que no me contagien de COVID pero por favor hagan sus vidas y él fíjate tuvo que contenerme a mí porque tuve fuerte un rato pero después no y entonces bancarte a la señora llorando tres meses así como mirando el techo y que ya me miraba quieres algo me decía necesitas algo te traigo un guatero una agüita no nada lloraba pero que puedo hacer nada es que de verdad no podía hacer nada y contuvo a mi familia pero cállate quien lo contuvo a él digo yo entonces este pobre hombre se echó cien años encima yo ahora que ya salí le dije pues yo haz lo que queráis ándate de vacaciones toma un viaje no sé descansa te hayas agotado porque siguió trabajando y nosotros tenemos una productora entonces es todo un tema seguir seguir adelante seguir mi programa siguió sin mí entonces yo era la productora ejecutiva de mi programa y yo les dije chao me voy no sé si vuelvo veamos qué pasa no sé si vuelvo al equipo entonces el pollo se tuvo que echar encima Milf en esa época oh que cacho más su programa más la enfermedad nunca me dejó ir sola a una quimioterapia nunca nunca me dejaba ir sola al final ya yo le decía ya deja que me ir con la Fran o que mi hijo me lleve pollo si voy a estar bien y todo el día atento se lo agradezco tanto qué bonito qué lindo testimonio también por estos días estamos todos muy emocionados con la historia de amor de Augusto Bóngora con Polino Rutia no sé si viste ya no Eduardo muero por verlo bueno que son esas historias de amor que se dan en estas circunstancias una película sobre la historia de amor y está también la historia de Alzheimer también aquí uno constata esa historia de amor una historia de amor además yo siempre pienso en eso que comienza para ustedes mucho antes pero hace como la parte más intensa de ustedes con un accidente y mira y mira cómo se viene dando después todo lo que han pasado ser papás trabajan juntos han trabajado juntos durante muchos años han logrado crecer de una manera increíble qué lindo es cómo se va dando esos caminos de la vida como dice Vicentico no es maravilloso y nos seguimos admirando y yo los veo y digo lo quiero más todavía imagínate después de esta tremenda experiencia que vivimos horrible por cierto pero pero ahí estuvo él siempre cuidándome yo digo que porque yo me sé la historia que yo parte de un accidente sería bueno que a lo mejor que tú para aquellos que nos ven cómo fue ese del accidente esa vez que Juan Carlos tomó muy re mal que éramos muy jóvenes yo 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 de haber tenido 17 años 18 no sé si tenía licencia pero tenía auto porque el premio del 1017 que eran dos pasajes a Disney yo dije no yo no quiero ir a Disney yo prefiero un auto entonces tenía auto pero no tenía edad para manejar un auto un es for escort usado y la cosa es que el pollo celebró su cumpleaños y yo fui a ayudarle estábamos como pinchando ahí y yo fui a ayudarle al día siguiente a ordenar todo porque los amigos eran oh no mentira tenía todo su uso el pollo era un desastre como soltero digamos no era prolijo entonces le digo y me dice compremos una pizza y ya le digo toma anda en mi auto permíteme tenemos que hacer una pausa quedamos en que el pollo va a abordar el auto de Claudia para ir a comprar pizza porque ya sea porque no había el delivery que está ahí a la hora del día ¿qué pasó? lo vamos a conocer al regreso de la pausa acá en Buenas Noches oye pero esta canción hoy esta canción yo la tenía de yo la tenía de Rington en aquellos años en mi celular o sea imagínense todo el tiempo que en ten me ha acompañado años pero años a ver su brazo un poquito dale un poquito barrio que es muy buena esta canción dale dale dice ¿te acordan? Entel está aquí era muy buena Entel está aquí buenísima muy buena me alegro me alegro de volverla a escuchar volver a recordar y que buenos recuerdos es que con su gran cobertura y señal siempre nos ha permitido estar más cerca de nuestros seres queridos conectados sin problemas apórtate tú también a una gran señal en tiendas y en entel.cl Entel está aquí contigo en todas Entel por supuesto buenas noches a todos y desde siempre con nosotros ahí Entel con su gran señal y Claudia Conserva está aquí con nosotros en el capítulo anterior nos hemos quedado que Pollo estaba en su casa tú le estabas ayudando a limpiar después de su cumpleaños y tú le pasaste tu auto para que él fuera a comprar pizza sí y en esa época uno no tenía celular tenía ahí una máquina donde uno dejaba grabado los mensajes y yo limpié todo el departamento del pollo hoy no llegaba nunca entonces puse play dijimos entretener escuchando los mensajes que le llegaron por el cumpleaños entonces los mensajes play y era como bueno feliz cumpleaños y todo compadre nos vemos el otro tit te acuerdas que sonó un poquito tit oye compadre saludo no sé qué está ahí viejo y de repente tit disculpe hubo un accidente en manquehue con alonso de camargo y me dieron este número no sé a quién pertenece pero quería avisar yo dije y agarré un taxi y así como que así como corrí taco taco por el accidente claro así como yo y de repente miro el auto veo una pierna del pollo colgando y todo lleno así rojo 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 y el taxista detrás pidiéndome que le pagara cáchate y yo así como señor chao y voy y veo así y el pollo me dice es que estoy sacando los cassettes del auto porque se lo van a llevar la grúa estás sacando los cassettes del auto sí por eso tenía la pierna afuera claro y la cosa roja era salsa de tomate porque quedó lleno de queso su cara el auto la cabeza de la pizza sí de la pizza quedó parecida por todo el auto y llegó la ambulancia todo y se lo llevaron y bueno quedó con una lesión en la rodilla entonces ahí yo dije oh que loco porque es mi amigo mi mejor amigo pero si hubiese muerto lo amo ahí me di cuenta dije en realidad no es mi mejor amigo yo quiero vivir con él y él también así que fui su enfermera y lo curé y lo bañaba ah ya ya sí ahí lo recuperé yo con mucha paciencia y amor de ese accidente la técnica del choque anotenla muchachos que al parecer funciona y el auto el auto fue perdida total mi papá porque yo era menor de edad lo llamé como eran los papás de antes lo llamo y le digo papá hubo un accidente el pollo chocó el auto se lo llevaron hasta la clínica y me dijo y el auto le dije pero y que importa el auto quiero que él me llame y me dé explicaciones por tu auto y así como ya chao preocupado el auto fíjate y el taxista le pagaron no sé no me acuerdo que pase el taxista por favor díalo les quiero contar lo siguiente en este difícil invierno es importante muy importante saber cómo protegernos una nutrición adecuada y ejercicio ayudan a fortalecer tu sistema inmune por eso mantente activo y toma a diario en chura advance con hmb proteínas y 27 nutrientes que te van a ayudar a mantener y recuperar tus músculos en solo escúchame 8 semanas apoyando tu fuerza y vitalidad protégete este invierno con en chura advance consulta con tu médico en chura advance por cierto con nosotros acá en el buenas noches a todos hacemos una pausa así de pequeñita y ya regresamos Amigos quería hablarles de Casino Food una empresa familiar dedicada al área de la alimentación eventos corporativos y Catherine entregan el mejor servicio para nuestros clientes en Instagram y Facebook los encuentran como arroba casinosfood y en la www.casinosfood.cr el contacto es el más 569 9020 65 y haz un comentario una reflexión no si quería hacer una una pequeña reflexión respecto a que la gente tiene mucho miedo a decir lo que piensa porque hay tanta sensibilidad en el ambiente que por todo te funan y esto está afectando mucho también a los jóvenes y todo y quiero decir que cuando yo creía que me iba a morir estaba convencida y estaba ahí con la muerte como que pensé dije hoy que tonta pensé un día dije que tontera cuando me amarillé ponte tú porque leí ese comentario en redes sociales o que que tonta cuando me peleé con no sé quién y me dijo esto y yo así como rencorosa que pena cuando me achaqueé por esta otra cosa como que siento y de ahí me di cuenta que eran que pérdida de tiempo tiene uno y en ese minuto cuando estás así desnuda frente a la muerte a punto de caer decir nada de eso importa entonces ahora la nueva vida y trato de transmitirlo nada importa nada importa que la gente no se amargue por tonteras por lesera lo que lean en las redes sociales pucha buena onda si es buena onda si es mala onda no importa nada tan terrible se pierde mucho tiempo tratando de agradarle a todo el mundo y eso es imposible imposible es muy muy imposible ay monedita de oro las cosas son como son vamos a hacer la última pausa de la noche si hacemos y tenemos un presente para Claudia claro que si Fiu yo le cuento a la gente no te voy a decir si se que estoy en la clave pero le quiero contar esto a todos ustedes se bien es que si eres menor de edad o adulto mayor podrás adquirir entradas gratuitas para tus deportes favoritos en Santiago 2023 solo tienes que ingresar a puntotequet.com slacks Santiago 2023 y seguir los pasos en el proceso de compra ahí podrás obtener las entradas gratis para todas las competencias deportivas apurate que hay algunas que ya están agotadas no te quedes fuera de las fiestas del deporte y vive la emoción en primera fila Santiago 2023 es nuestro punto de encuentro por supuesto que si y también Claudia como siempre a nuestros invitados le hacemos la entrega de un presente aquí para ti porque escaneamos nuestro invitado buscamos un emprendimiento ad hoc intensa aroma son velas aromáticas si son de cera de soya son veganos son amigables con el medio ambiente una vez encendida puedes hidratar tu piel debido a sus increíbles ingredientes naturales estos brindarán suavidad a tu piel y un exquisito aroma el instagram es arroba intensa guión bajo aromas y el whatsapp más 569 3542 31 51 apoyando emprendimientos chilenos me encantan las velas lo sabemos mucho que rico y que tanta variedad de aroma exquisito muchas gracias muchas gracias para que lo disfrutes a ustedes y gracias a toda la gente que me tira pura buena onda se pasan de verdad me llega a dar nervio porque me siento muy querida y me lo hacen saber cada vez que salgo me topo muchas gracias por venir acá por hablar así tan directa y honestamente de aquello que has vivido pato sotomayor tirando oreja y un abrazo inmenso para ustedes para tu familia gracias Eduardo un beso también para ti y tu familia entonces que mañana va a estar acá donde estás tú Paulina Urruti la amo tenemos mucha vivimos muchos momentos muy lindos trabajando en teleseries así es que quiero puro ver su documental está precioso así que eso es mañana acá en buenas noches a todos que descansen hasta mañana muchas gracias gracias